Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Silo Sano, ya ando de nuevo por aquí con otro videíto para ustedes. En esta ocasión les traigo un tutorial de maquillaje. No sé si ustedes ya habían escuchado hablar sobre el Jamsu. El Jamsu es una técnica de maquillaje en la que tienes que sumergir tu cara en agua fría y después de eso te queda un maquillaje muy bonito. Es la primera vez que yo lo voy a usar, pero ya he estado viendo algunos tutoriales y la verdad es que queda un resultado fantástico. Entonces ahorita vamos a comprobar si eso es verdad. Mi hermana también ya lo probó y ella dice que quedó fantásticamente el maquillaje y la verdad es que sí se veía muy padre el maquillaje en las fotos que yo vi de ella. Y bueno, pues vamos a empezar con este tutorial. Yo les recomiendo que este tutorial lo hagan después de que se hayan bañado. Por eso ahorita me ven así como que con cabellito mojado y muy debate y toda la cosa. Creo que es la mejor opción porque al sumergir su cara en el agua, pues si tú ya tienes el peinado hecho, el cabello hecho, esta parte se te va a mojar. Entonces tienes que volver a secarte o vas a maltratar esta parte del peinado. Entonces yo les recomiendo que lo hagan después de bañarse. Yo ahorita ya me puse en la cara mi aceite de coco que ya saben que se los recomiendo muchísimo y que si no saben todas las propiedades que tiene el aceite, aquí abajo les voy a dejar el enlace para que vayan a ver el video que ya les había hecho sobre el aceite de coco y sus propiedades. Bueno, y mientras yo hago este maquillaje voy a preparar mi cabello para cuando lo vaya a secar. Me voy a poner esto que es aloe vera 99%. Este también lo vi en un video de mi amiga Sandiael que me encantan sus videos y trato de probarlos siempre que ella saca algún producto de estos coreanos. Ella lo recomendó y la verdad es que sí te deja el cabello súper bonito. A mí me encanta. Yo casi siempre me lo pongo en el cabello después de bañarme de medios a puntas y también cuando me voy a secar el cabello, me lo voy a planchar o algo así, pues el cabello queda como más lisito y huele súper rico. Este también te lo puedes poner en la cara. Yo a veces también lo uso después de lavarme la cara en la noche ya para dormir. Me lo pongo antes de dormir y también la cara queda súper bonita. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que nos toca en este video. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos toda la base del maquillaje, los correctores, el primer puesto, lo que vamos a hacer es aplicar talco de bebé. Yo lo voy a poner aquí en un recipiente para no estirar mucho. Y este, con una brochita, lo vamos a aplicar en toda la cara y poniendo un poquito más aquí abajito de los ojos y en la nariz y en la barba. ¿Ok? Entonces todo esto lo vamos a poner en nuestra cara. 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 Bueno. Así tenemos que quedar. Y ahora sí viene la prueba de fuego. Ya que tenemos todo esto así bien puesto, vamos a necesitar agua fría. Agua así súper, súper fría. Y vamos a sumergir nuestra cara ahí. Tiene que estar fría. Le puedes poner un poquito de hielo. Yo no le puse hielo porque aquí la verdad es que el agua fría sale ahorita súper helada porque está haciendo frío. Así que aquí tengo mi balde de agua. Vamos a mojar todo. Una, dos, tres. Esto está muy frío. Creo que ya mojé bien mi cara. Me falta acá. De este lado. Ya. Ok. Les juro que ahorita siento la cara así como caliente. No sé cómo. Bueno, ya que tenemos esto así mojadito, con nuestra toalla lo vamos a ir secando un poquito. Vean porque es lo que les decía. Que no deben de mojarse, de hacerse el peinado antes de hacer esto. Porque te vas a mojar todo el nacimiento del cabello. Vean. Todo esto. Bueno, voy a tratar de secar. Nada más de toquecitos. Yo tengo esta toallita más chiquita, que es con la que me desmaquillo. Lo voy a tratar de secar un poquito más. Nada más así, para quitar como el exceso de agua. Y tenemos que esperar a que todo esto seque muy bien. Así es que vamos... No hay que secarlo completamente con la toalla. Nada más hay que darle así como que toquecito, suavecito, para no traernos todo lo que ya habíamos puesto. Y es importante también que no maquillen sus ojos cuando vayan a hacer esto. Porque se van a estropear todo. Entonces yo les recomiendo que primero hagan esto. Y luego ya después pueden hacer los ojos. Todo eso. Entonces vamos a poner... vamos a echar un poquito de aire. Para que se vaya secando el maquillaje. Yo aquí... Acá me veo como muy blanca. No sé cómo me vea en la cámara. Pero ahorita voy a ver qué tal. Espero no sentir la cara así como muy estirada. Porque no me gusta esa sensación. Me voy a desesperar mucho sentirme así. Pero espero no sentirme de esa manera. También si no se le seca rápido pueden ayudarse con la secadora. Para que se le seque mucho más rápido. Y por si tienen prisa o algo así. Pues ya. Ya se está secando. Tienen que esperar hasta que esto esté completamente seco. Y si tienen que hacerlo con agua fría para que dé resultado. Yo veo como que... Yo me veo como que la cara es súper blanca. Así como geisha casi. Vamos a ver si resulta. Vamos a quitarle el exceso de talco de bebé a nuestra brocha. Para que no nos vaya a dejar en la cara. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar el exceso que nos quedó aquí. Con nuestra misma brochita así en movimientos circulares. Vamos a quitarle el exceso de talco de bebé a nuestra brocha. Vamos a quitar todo el exceso muy bien. Bueno chicas y chicos. Pues este es el resultado. Ya cuando te quitas el exceso de talquito y todo eso. Yo me lo estuve quitando con la brochita. Pero me quedaban como poquitos residuos. Entonces utilicé mi toallita para desmaquillar. Esta es súper suavecita. Es como un peluchito. Entonces con esta nada más estuve así como que flotando despacito. Y ya se fue cayendo el exceso de talco. Bueno entonces voy a terminar de maquillarme. Y ahorita les enseño el resultado ya final. Y bueno este es el resultado final. Ya después de haber terminado todo el maquillaje. Y secado el cabello. Ahora ya nada más hay que cambiarnos de ropa. Aprovechando este video. Quería mostrarles la nueva bolsita Ipsy. Que ya me llegó aquí a casa. Es esta. Y ahora viene muy roquera. Y esta bolsita Ipsy este mes me regaló. Les voy a enseñar. Ya saben que siempre trae 5 productos. En esta ocasión trae este serum. Que es de la marca Honey. Hey Honey. La puedes usar en las mañanas o en la noche. Es una muestra pequeña. Esta la usé solamente un día. La he usado. Pero está muy rica. Te deja la piel súper suavecita. Me llegó también este pequeño esmalte. Que se los voy a mostrar. Es el tono que traigo ahorita en las uñas. Es un esmalte pequeño. Y es como un tono verde. Entre verde botella. Tirándole a negro. Este es de la marca X. Formula X. Y también viene un primer que la verdad ya lo había visto anteriormente. Es este primer de Benefit. Me llegó esta pequeña muestra. Yo creo que ustedes ya lo han visto algunas veces. Se llama Professional. Y este primer la verdad es que a mi me encantó. Porque aparte de que te matifica un poquito la piel. Porque tiene un poquito de color. Lo que hace la maravilla de este primer. es que si tú tienes los poritos dilatados o muy abiertos en algunas zonas de tu cara. Lo que hace este magnífico producto es que los va a digamos que tapar, sellar. Y se va a ver tu piel completamente lisita. Me pongo primero el aceite de coco. Y luego ya me pongo un poquito de este. Y la verdad es que es súper padre. Es súper bueno. A mi me mandó una muestra de 3.0 mililitros. Súper chiquita. Es este. Pero sí pienso comprarlo después. Porque sí es buenísimo. No había tenido la oportunidad de probarlo. Pero me encantó. Otra cosa que también ya estoy usando. Y que lo traigo ahorita. Es este liner de la marca Aiko London. Este liner es un líquido. Es un delineador líquido en lápiz. Y tiene una punta súper súper finita. Y queda muy marcado el color. A mi me gustó mucho. Pueden verlo ahí. Si marca muy bien. Y hace línea delgada. Hace línea gruesa. Entonces queda muy muy bien. No es a prueba de agua. Pero el marcado. El color que te deja en el ojo. Queda muy bonito. Súper súper negro. Muy marcado. Me llegó también esta muestra. Y por último. Me llegó este lipstick. Que es de la marca Color in Bay. De Elizabeth Mott. Es un lip liker. En color red chili. La verdad ese también está muy bonito. A mi me gustó mucho. Ya lo utilicé. Lo puedes poner. Miren. Este es el tono. Y lo puedes poner poquito en la boca. Y te queda como un rosadito muy tenue. Muy bonito. Y se seca. Rapidísimo. Pero sin que se quede la boca así súper seca. Y lo puedes poner un poquito más para que se vea más subido. La verdad es que yo siempre tengo como que la costumbre de que si me voy a poner algún tipo de labial. Me pongo un poquito de aceite de coco antes de. Y ya después me pongo el labial. Ya lo dejo reposar en lo que me estoy maquillando. Y luego ya me pongo el maquillaje. Y pues como siempre ya saben que nos regalan esta bolsita. A mi me gustó. Y esta ahora viene así como que muy rockera. Y pues eso es lo que me dio ahora este mes la bolsita de Ipsy. Así es que a ver que nos trae el próximo mes de diciembre. Espero que algo súper súper padre como siempre. Bueno pues les quería comentar que había estado un poquito ausente estos últimos videos porque la verdad es que gracias a Dios he tenido mucho trabajo. Y aparte me enfermé. Entonces estaba así como que no tenía voz y no podía hablar. Y luego me empecé a sentir bien. Estoy de nuevo enfermándome. Así es que quise grabar este video antes de que me cayera de nuevo. Así es que quise aprovechar. Espero no enfermarme más con esa agua fría que me puse hace rato. Y bueno pues nada espero que les haya gustado este video. Saben que como siempre les dejo todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Facebook, Twitter e Instagram. Y también les voy a agregar por aquí Snapchat. Y ya saben que en el botoncito que se encuentra aquí abajo. Este color rojo. Ahí le pueden dar click para suscribirse a este mi canal, su canal. Y pues ya saben compartan este video si les gustó. Háganlo. Van a ver que les va a gustar mucho el resultado que les va a dejar en el maquillaje. Si lo quieren hacer. Mi hermana lo hizo para una fiesta y la verdad es que se veía súper bonita. Y muy bonito el maquillaje. Y así no tienen que pagar para que alguien más lo maquille. Entonces ya saben que si les gusta este video lo pueden compartir, le pueden dar like, pueden dejar un comentario aquí abajo. Y este, ¿qué más? Pues nada. Yo los dejo y espero que nos veamos muy pronto con otro videito por aquí. Les mando muchos besos. Y a todas las personas que vayan a celebrar Thanksgiving, Acción de Gracias, Día del Coco, no como le quieran decir. Que tengan la oportunidad como nosotros de celebrar esta celebración. Que creo que es una celebración muy bonita, muy parecida a la Navidad. Es como una Navidad chiquita. Y espero que tengan un excelente día de Acción de Gracias. Que lo compartan con la familia, con los amigos, con todas las personas que ustedes quieran compartirlo. Y que tengan un momento bueno, que tengan una cena rica. Y sobre todo, que agradezcan todo lo bueno que tienen ahora en su vida. Yo la verdad es que agradezco mucho todas las oportunidades que la vida me está dando en este momento. Y las que nos faltan a Amore y a mí. Y también le agradezco por mi familia, por mis amigos que siempre están al pendiente de nosotros. Y ya saben que los queremos mucho y que ya muy muy pronto nos vemos. Y pues nada, yo creo que es todo. Me despido. Les mando un beso y Happy Thanksgiving. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!